Hola, bueno, ya acabó el sorteo, felicidades a las ganadoras y muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado en el sorteo. Como va a haber más, pues esperemos que el resto tengáis suerte en los siguientes sorteos. Prometí ir contestando las preguntas, hoy vamos a contestar a las preguntas de las dos ganadoras. Entonces primero tenemos la pregunta de Tania, que fue la primera ganadora. Voy a buscar la pregunta. Entonces la pregunta es ¿Cuál es tu experiencia en YouTube? Ya que algún día me gustaría crear mi propio canal y crecer como tú. Vale, yo empecé hace seis años, no sé, me gusta enseñar, yo soy peluquera, es eficiente, maquilladora... Entonces hay muchas veces que la gente se aprende la teoría de todo y no puede salir de la teoría, pero luego te vas dando cuenta trabajando con la gente que cada uno tiene su forma de ser, su forma de hacer las cosas. Entonces quería un poco romper las reglas y enseñar a la gente cómo hacer ciertas cosas, incluso a profesionales como perfeccionamiento, gente que acaba de estudiar de hacer peluquería, pues técnicas de peinados y a veces nos enseñan una foto y nos es complicado ver, pues más o menos cómo sacar la idea. Entonces era un poco enfocado el canal pues para enseñaros y luego también a la gente pues que igual económicamente no se puede permitir estar yendo a un salón de peluquería, cada vez que tiene una boda o un evento, pues que se pueda arreglar, ¿vale? medianamente haciéndose algo. Entonces yo empecé mi canal así, por enseñar a la gente. He tenido mis épocas de parones, no parones, pero sobre todo yo mi consejo que te doy es que seas tú, que seas sincera, que no mientas. No sé si quieres enfocar también tu canal sobre belleza, no sé, yo pues que sobre todo que tengas ganas, porque teniendo ganas vas a hacer las cosas que te salen del corazón y no sé, pues que de verdad si algún día tienes el canal, pues avísame para suscribirme y para ver qué cositas haces, ¿vale? Cualquier ayuda que necesites, pues aquí estoy, ¿vale? Entonces pues mucho ánimo y sin más, ser tú yo creo que es lo muy importante y tener ganas de enseñar a la gente algo, lo que tú quieras enseñar y ser natural, no sé, esa es mi idea. Y la segunda pregunta, que era de Arnés, una chica de Alicante, que su pregunta es, ¿qué tratamientos capilares recomiendas antes y después del verano? O es mejor hacerlos después solo, ¿vale? El cabello nos lo deberíamos de cuidar durante todo el año. ¿Qué es lo que pasa en verano? ¿Qué tenemos? El salitre, el cloro, el sol. Entonces, si tenemos un cabello coloreado previamente, todo esto nos va a afectar en el cabello, haciendo que el cabello se aclare más, quede más seco, luego depende de si habéis usado tinte o os han hecho con decoloración, entonces los cabellos quedarán mejor o peor. ¿Cómo cuidamos el cabello? Siempre va a depender de qué tipo de cabello tenéis, si es graso, seco, normal, siempre utilizar productos específicos para vuestro tipo de cabello. Luego, muy importante, sobre todo las que tenéis más tendencia a seco, bien sea natural o teñido, que lo tengáis seco, podéis aplicaros, yo en mi caso por ejemplo lo tengo seco, entonces yo me aplico una mascarilla y lo que hago es no aclararla, me doy menos cantidad y luego me peino normal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que va a hacer la mascarilla en mi cabello lo va a ir haciendo hasta el siguiente lavado. Algo muy bueno, por ejemplo, ahora en verano, llevar la mascarilla dada a la playa, porque con el sol lo que vamos a hacer es que penetre más la mascarilla y entonces el tratamiento sea mayor. ¿Qué no os gusta la mascarilla porque tenéis poco cabello y queda muy apelmazado? Tenéis en el mercado infinidad de productos que son más aceitosos, en crema, sin ser algo tan untuoso como una mascarilla. Entonces, los cuidados todo el año, pero en verano sobre todo más porque vamos siempre o bien donde vivamos, que aquí por ejemplo en el País Vasco hay mucha humedad y sol, sol, pues si sale, pero no todo lo que queremos, pero por ejemplo normalmente en verano nos vamos de vacaciones buscando el sol. Entonces siempre vamos a estar expuestas a que estamos tomando algo en la terraza, que estamos de paseo, que estamos en la playa, en la piscina, entonces siempre intentad incluso algún spray protector del sol. No es me lo doy y ya está. Como la crema solar tenemos que ir aplicándolo a lo largo del día. Entonces muy importante, los cuidados todo el año, antes y después del verano, durante el verano y siempre intentad que esté más hidratado el cabello. Y sobre todo las que lleváis muy aclarado el cabello, con mucha decoloración, intentad, pues eso, bien sea una mascarilla que aunque ponga aclararlo al de 15 minutos no os lo aclaréis o usar productos que sean muy nutritivos, sobre todo cuando estáis más expuestas al sol. O bien utilizar gorros, viseras, que el cabello esté protegido, otra opción. Pues nada, hasta aquí las preguntas de hoy. Ya sabéis dónde encontrarme. Sabéis que si tenéis más dudas, más preguntas, por ahí abajo me las vais dejando. La semana que viene más respuestas a todas vuestras preguntas. ¿Que queréis seguir viendo más vídeos? Clicad arriba. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! 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 Gracias.